Por la apertura de nuestro presidente municipal a recibirnos y a trabajar en la primera ley inmobiliaria que se hará en Mazatlán. Y lo queremos llevar a nivel Estado, porque nuestros inversionistas extranjeros y nacionales se deben de sentir seguros que en Mazatlán las cosas se hacen bien de raíz. Que nuestra asociación ANPI de alguna manera llame socios honoríficos a las asociaciones como el IMPLAN, a las asociaciones como Catastro, como Infonavit, porque son nuestros asocios aliados. Tenemos que trabajar juntos y la información que ustedes tienen la necesitamos para poder brindar un mejor desarrollo en Mazatlán. ¿Protestan proteger, cuidar, salvaguardar el patrimonio de la gente trabajando siempre con apego a la legalidad, normatividad y siempre de manera profesional?